Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo le va? Bienvenidos, estamos en una nueva edición del diario de turismo como cada semana aquí en Ecomedios AM1220 con la mejor información, con las entrevistas que tenemos en cada programa y vamos a empezar con las noticias destacadas de estos días, bueno con mucha actividad en cuanto a la posibilidad de que se reabra la actividad turística, mucho movimiento, bueno vamos a estar contando información de todo lo relacionado con turismo hasta la hora 18, empezamos de esta manera En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana Dentro de las informaciones se está viendo la posibilidad de que vuelvan los vuelos algo fundamental para el reinicio de la actividad turística tanto nacional como internacional se está hablando de los primeros días de octubre pero todavía no hay nada confirmado ojalá que esto se esté dando pronto, también estamos esperando la aprobación de la ley de emergencia turística que ya tiene media sanción en senadores y está a la vera de poder ser aprobada por diputados ojalá que esto salga y pronto porque se necesita absolutamente mucho mañana, bueno por supuesto es el día nacional de la radio que cumple 100 años así que bueno todos los que hace muchos años trabajamos en radio nos disfrutamos de este medio de comunicación y es muy importante esto de festejar los 100 días vamos con las novedades, con las informaciones tras las medidas de sanción como decíamos recién a la ley de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional en la Cámara de Senadores, esto fue el 13 de agosto la Cámara de Diputados tratará en breve la iniciativa que representa una herramienta indispensable para ofrecerle un poco de alivio a un sector absolutamente impactado por la crisis producto de la pandemia COVID-19 que será el último en retomar su actividad comercial FEGRA comenta y viene diciendo que solicita instrumentos de ayuda para sostener los 650.000 puestos de trabajo y los 50.000 establecimientos hoteleros y gastronómicos de todo el país informa que la caída interanual promedio de la actividad económica fue del 93,8% en hotelería y 74,5% en gastronomía realmente terrible se extiende el plazo para inscribirse en el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística la iniciativa del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación frente a la pandemia del COVID-19 para preservar y proteger empleos y empresas del sector continúa abierta hasta el viernes 28, hasta este viernes 28 de agosto el FAC está dirigido a MIPIMES de los segmentos de agencias de viajes y turismo servicios de alojamiento, hospedajes, establecimientos gastronómicos y otros servicios recreativos que representen situación crítica en los meses de abril, mayo, junio del 2020 comparado con los mismos meses del año anterior además tienen como objetivo la capacitación de los trabajadores y la preparación de las empresas para un mundo pospandemia dos informaciones relacionadas con líneas aéreas Air France y KLM confirma su nuevo cronograma de vuelos especiales para septiembre, dos frecuencias semanales de Air France a París y dos de KLM a Amsterdam con conexiones a todo el mundo el grupo Air France-KLM duplica en septiembre la oferta de vuelos especiales de pasajeros que había implementado en julio y en agosto en nuestro país en función de evolución de la situación sanitaria y de la posibilidad de operar vuelos comerciales en Argentina las frecuencias de vuelos de pasajeros van a aumentar progresivamente hasta alcanzar el programa previo a la pandemia con siete vuelos semanales de Air France y siete de KLM Jeff Smart volverá a conectar Rosario y Neuquén los primeros viajes están programados para diciembre con dos vuelos semanales Smart Suma a Rosario como el noveno destino que operará a partir de la renovación de los vuelos y la quinta ruta que conecta distintas ciudades del país sin pasar por Buenos Aires como Salta Neuquén Salta Iguazú, Bariloche Mendoza, Bariloche Córdoba empezamos con la primera de las notas que tenemos para el programa de hoy vamos a estar hablando del turismo de la ciudad de Buenos Aires con información y todo lo que vienen desarrollando en este momento hicimos una entrevista con Camila Suárez directora de turismo del Ente de la Ciudad la escuchamos una nota en este momento que realmente nos alegra mucho poder hacerla, tener conocimiento de la actividad que viene realizando el Ente de la Ciudad de Buenos Aires somos un medio que se genera aquí en la ciudad nos alegra mucho poder compartir toda la información que viene generando estamos con Camila Suárez, directora ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires a quien le agradecemos el contacto Hola Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por este espacio para poder contar todas las iniciativas que estamos trabajando en el gobierno de la ciudad La verdad que es un gusto para nosotros y bueno, en este momento tan complicado, tan difícil pero que están trabajando más que subiera actividad plena Sí, la verdad es que en el marco del plan de puesta en marcha de la Ciudad de Buenos Aires en esta necesidad que tenemos de poder ir de a poco y paulatinamente abriendo actividades lo que de algún modo nosotros en el Ente de Turismo de la Ciudad desde el día uno nos quedamos quietos empezamos a hacer adaptaciones a nuestra actividad y tratando obviamente de dialogar con todos los actores que intervienen en esta situación entendiendo que el sector está pasando en un momento muy complejo por eso, digamos, anunciamos este martes nos juntamos con el sector y habilitamos, digamos, la posibilidad de que los hoteles puedan alojar personas que estén en la Ciudad de Buenos Aires y habíamos algunas demandas crecientes respecto de personas que ya habían hecho algún tratamiento médico en la Ciudad de Buenos Aires de personas que, digamos, de personas diplomáticas entonces habilitamos, obviamente, con la autorización del gobierno nacional a partir del próximo lunes, 24 de agosto la posibilidad de que aquellas personas que están en la Ciudad de Buenos Aires y que presenten el certificado único de circulación habilitante puedan ser alojadas en los hoteles de la ciudad insisto, este es un pasito chiquitito que estamos dando obviamente no resuelve la crisis que está trabajando el sector pero nosotros estamos trabajando desde el día uno para que de forma gradual y responsable sobre todo vamos a ir habilitando actividades con sus respectivos protocolos y esto es una responsabilidad compartida digamos, nosotros desde el gobierno marcamos un poco los alineamientos a través del protocolo pero acá es la responsabilidad de las instituciones y obviamente de la gente que tiene que cumplir con aquellos alineamientos que cada actividad, digamos, se habilita y en ese sentido, digamos, no resuelve el problema pero insisto, es un pasito en esta plataforma y en referencia con eso también se fueron generando una batería de informaciones y de ideas tanto lo que hablabas vos recién de hotelería como de gastronomía y los distintos sectores relacionados con la actividad turística con baja de impuestos con exenciones como para poder paliar por lo menos en parte este momento Sí, la estrategia desde el primer momento y de algún modo lo que nos propusimos es espalda con espalda ir acompañando este momento los números, la verdad que, digamos, hablan por sí mismos la caída acumulada del primer semestre es del 63.4% de la cantidad de turistas en la ciudad de Buenos Aires recordemos que enero, febrero y marzo todavía sigamos viendo turistas en la ciudad y eso significa una disminución de 718 millones de dólares de ingresos económicos para la ciudad o sea que, con estos números estamos hablando de una crisis, digamos, compleja de la que hay que salir todos juntos es ahí donde entendemos que es muy importante trabajar con el sector, como todo y pudiendo dar respuestas a las demandas concretas que tenemos vos mencionabas algunas de ellas digamos, los protocolos los trabajamos con ellos digamos, los protocolos de toda la actividad turística nosotros desde el día ya venimos trabajando con el sector desde el día uno generamos un diálogo y una apertura para que justamente poder desde el ente de turismo que hay músculo para ir resolviendo todo este tipo de cosas todo lo que es la simplificación normativa hay montones de cuestiones que tienen que ver con cargas burocráticas podría catalogar de absurdas a veces entonces entendimos que había que poner foco en eso y tratar de ir simplificando montones de cuestiones en esta oportunidad para poder revisar esas cosas y justamente trabajamos con ellos en ese sentido así que avanzamos con la ley de incentivos fiscales también una ley votada en la ciudad de Buenos Aires en el año 2018 que nos permitió incorporar en la ley de incentivos fiscales aquellas adaptaciones que los hoteles particularmente tienen que hacer para, digamos las habilitaciones post-COVID que son reformas bien sencillas en general en los lobbies de los hoteles en lo que estamos viendo de las actividades que se habilitan que tienen que ver con compara para lo que es la separación de otras zonas y mantener las distancias venimos trabajando fuerte con el sector acompañándonos en este proceso también en un diálogo que requiere de creatividad como he dicho yo hay que ponerse creativos y más allá de la cuestión económica que obviamente acompaña el gobierno anunció la condenación de la economía de junio y julio todas esas cuestiones obviamente económicas como sean los créditos que el Banco Ciudad propuso para el sector son cosas que las venimos trabajando desde el primer momento pero bueno es cierto como te decía con los números que tenemos que la crisis está pegando muy fuerte y nuestra propuesta desde el día uno es estar ahí acompañando y de algún modo resistiendo este momento tratando de que poco a poco probamos a ir abriendo y habilitando actividades para el sector pensando en el día en el día después obviamente van a tener que trabajar fuerte con todo lo que es posibilidad de que vengan turistas a la ciudad de Buenos Aires tanto nacionales como internacionales se ha podido lograr en esto de Visit Buenos Aires a un ente dentro del ente de turismo de la ciudad que genera promoción y a trabajo conjunto para que se posicione aún más a nivel nacional e internacional sí, correcto como te decía antes digamos desde el primer momento decidimos no quedarnos quietos y avanzar como bien lo dijiste la agencia público-privada de promoción internacional de Buenos Aires aprobada por ley en diciembre de 2019 la agencia lo que va a buscar es hacer acuerdos con diferentes destinos del mundo realizando la generación de corredores seguros en este contexto con destinos más próximos como pueden llegar a ser en la primera etapa Santiago de Chile Montevideo Asunción apuntamos obviamente a tener una estrategia gradual para promover la vuelta del turismo a la ciudad de Buenos Aires con acciones bien concretas que recuperen los números de los que venimos no nos olvidemos que en el 2019 nosotros tuvimos casi 3 millones de turistas internacionales que visitaron la ciudad de Buenos Aires y casi 7 millones de turistas nacionales a récord histórico en la ciudad ¿no? entonces de a poco digamos lo que buscamos es impulsar estrategias que lo que buscan sea trabajar con distintos destinos estamos trabajando en una red de destinos seguros con otras ciudades también como Lima, Bogotá Andrés y San Fabio ciudades que ya están trabajando con sus protocolos que ya los tienen presentados en algunos casos ya han conseguido la certificación ya de la WPTC entonces lo que buscamos es el fábulo de base internacional de los protocolos establecer acuerdos con ellos de algún modo lo que esto nos va a permitir es empezar a trabajar en esto que en el mundo son acuerdos entre países para poder fomentar el turismo vale recordar obviamente que la agencia se financia con el cobro de un directo de los urbanos de una tasa de los turistas internacionales mayores de 12 años y esa tasa va a comenzar a cobrar en enero del 2021 si llegan proyectos internacionales a la ciudad claro también fue muy interesante las reuniones en este caso virtuales con otros destinos de la Argentina en esta campaña que llamaron pasamos a saludar sí, correcto otra de las iniciativas que venimos trabajando hace ya varios meses fue generar una mesa de trabajo junto con las provincias con distintos destinos de toda la Argentina hermoso país que tenemos a aprovechar este momento de la articulación para nutrirnos tanto nosotros de la ciudad de Buenos Aires hemos llegado a compartir platacolos y distintas iniciativas una de las iniciativas fue esta que vos mencionaste que se llama pasamos a saludar una iniciativa digital en esta transformación de todos los programas sobre lo que nos hace hacia la digitalización donde lo que impulsamos ciudades del interior del país aprovechar ese espacio para que Buenos Aires las pase a saludar y en esa campaña promovimos en conjunto con otras clases del interior del país impulsando el turismo nacional tratando con los servicios atractivos de esas ciudades ya lo hicimos con Número del Plata ya lo hicimos con Tucumán lo estamos haciendo con Número del Tien y la verdad es que tuvo una repercusión espectacular uno a priori diría bueno la experiencia de viajar no se reemplaza con nada pero actualmente o este momento de pandemia ha generado muchísimas personas que desde su casa al menos deciden viajar de manera virtual y conocer muchísimos atractivos que tiene la Argentina otra de los trabajos que estamos haciendo también esta transformación es el turismo cultural de Buenos Aires que la verdad que también tuvo un impacto enorme y espectacular en la ciudad y en otras provincias digamos hoy todos pueden visitar la ciudad de manera virtual identificamos los principales atractivos como fue el Teatro Colón el Museo Fernando Blanco el Museo con el de Sabera bueno tenemos varios museos de la ciudad que cualquier persona que se conecte los puede ver y conocer a través de una descripción que se va haciendo del museo y la cultura de la ciudad la verdad es que ahí trabajamos mucho con el Ministerio de Cultura ellos tienen una iniciativa muy buena se llama Cultura en Casa también al Ministerio de Cultura para dar a conocer en esto que también aparece que es hacer turismo en la propia ciudad la posibilidad de que los propios porteños también conozcan muchos atractivos que tiene la ciudad y que no los conocen también fue sorpresa nuestra pero me parece que también estas son cosas que podríamos decir que vinieron para quedarse que es la digitalización o la transformación digital obviamente no reemplazar la experiencia de viajar de disfrutar o de conocer pero que en algún punto nos permitió también conectarnos con lo que pasa el porteño en tu propia ciudad con conocer montones de nuevos corredores en estos barrios envejentes donde el turismo está creciendo muchísimo donde digamos sabemos que la nueva la normalidad nos va a traer otros circuitos al aire libre la transformación del espacio público y la caminabilidad de las ciudades va a aparecer como uno de los principales nuevos conectores o de los atractivos de las ciudades así que estamos trabajando fuerte en eso y preparándonos anticipándonos para el momento en que las fronteras se abran y puedan llegar a la ciudad de Buenos Aires y esto que hablamos siempre de turismo de cercanía es que va a ser lo primero que se abra más cercano y posible de poder disfrutar la ciudad ver todo lo que uno se va perdiendo en la habitualidad y ponderar hermosa ciudad y con tantos atractivos que tenemos sí totalmente insisto es una oportunidad de que los propios porteños visiten la ciudad de Buenos Aires conozcan obviamente es lógico que tengamos que hacer adaptaciones no podemos mencionar eventos masivos pero lo que sí consideramos es que vamos a publicitar fuerte nuevos corredores turísticos aprovechando la descentralización del turismo en barrios que efectivamente tienen mucho para contar y para mostrar donde los propios vecinos de la ciudad de Buenos Aires les vamos a ofrecer la posibilidad de que nos cuenten qué cosas y qué atractivos tienen sus barrios es una oportunidad para que nosotros mismos en la ciudad de Buenos Aires también nos empecemos a enamorar mucho más de la hermosa ciudad que tenemos Camila un gusto haberte tenido en el programa poder contar todas estas novedades que va generando la ciudad y que bueno periódicamente podamos actualizar información para que muchos más viajeros lleguen a la ciudad de Buenos Aires desde el interior del país y desde el exterior muchísimas gracias Francisco por tu tiempo y espero que la próxima charla ya sea con una normalización de la actividad pudiendo disfrutar de los turistas que empiezan a llegar a la ciudad de Buenos Aires muchas gracias Camila Suárez directora ejecutiva del ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires contando todas las novedades aquí en el diario de turismo carreras de grado en la universidad de ciencias empresariales y sociales viví la experiencia USES www.uses.edu.ar En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier Un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo En el diario de turismo vamos a estar hablando de hotelería vamos a hablar de esta actualidad tan difícil que vive la hotelería en nuestro país en cada una de las provincias argentinas estamos con Roberto Mengual presidente de la asociación de teleturismo a quien le agradecemos el contacto Roberto ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación todo bien por suerte muchas gracias a vos por la posibilidad de conversar sobre esta actualidad que va teniendo la hotelería argentina que cada vez se hace más difícil porque como decía algún viejo amigo nos van corriendo el arco todo el tiempo y la actividad no termina de arrancar independientemente que haya alguna pequeña apertura sí como vos decís nosotros esperábamos para septiembre ya tener una reanudación de los vuelos nacionales e internacionales que era lo que se esperaba y sin embargo estamos a días de septiembre y eso ya sabemos que no va a ser así lo cual obviamente que nos dificulta una situación que ya era desesperante estamos hablando de que ya se han perdido 76.000 puestos de trabajo en los primeros 3 meses de cuarentena en el sector turístico y que si esto se sigue postergando esos números solamente van a crecer exponencialmente por lo cual realmente es necesario que aprendamos a convivir con el virus y empecemos con una gradual apertura digamos obviamente entre los corredores turísticos es decir aquellas zonas que tienen la misma fase que empiece a haber un poco de circulación interprovincial para luego empezar a expandir digamos esa amplitud y esa apertura hacia otros nuevos destinos porque lamentablemente si no el sector turístico va a terminar desapareciendo y esto de los vuelos que se vuelven a correr y todavía no hay una fecha determinada me parece que es un dato importante para que esto se siga posponiendo y de esta forma toda la actividad turística sigue sin arrancar Sí, porque la verdad es que nosotros necesitamos previsión para poder vender porque un hotel no se llena de un día para el otro ni un vuelo se llena de un día para el otro y por eso es necesario contar con por lo menos un mes de antelación de cuándo va a ser la fecha concreta de apertura de los cielos para poder empezar a vender por lo menos un mes antes y esto no es solamente para la hotelería es para todo tipo de transporte del transporte interurbano del transporte aéreo de las agencias de viaje de los paquetes turísticos pero la realidad es que hay mucha resistencia todavía a la apertura del turismo y bueno y obviamente que hasta que no haya consenso de la necesidad y sobre todo no haya conciencia de lo que el turismo genera en Argentina porque creo que todavía el millón trescientos puestos de trabajo que son generados por el turismo entre directos e indirectos no parece tomar la relevancia que tiene digamos en el sector como en la población como para decir necesitamos habilitar el turismo ya porque están en riesgo estos millón trescientos mil puestos de trabajo que si desaparecen después va a ser muy difícil que vuelvan a aparecer y además que cada mes que se posterga son emprendimientos o sea son cuatro mil emprendimientos turísticos que han cerrado en estos tres meses en los primeros tres meses y la realidad es que una vez que cierre un emprendimiento es muy difícil que vuelva a abrir la ANA ya se retiró del país reduciendo un veinte por ciento la oferta aerocomercial y la realidad es que que se instale otra aerolínea que vuelva a dar la conectividad que daba la ANA en Argentina va a pasar muchísimo tiempo entonces son todas tardes las que tiene el turismo que va teniendo el turismo a medida que va pasando esta pandemia y esta cuarentena y esta prohibición del turismo que bueno que si se mantienen en el tiempo cada vez va a ser más difícil retomar el camino que venía teniendo el turismo que era de crecimiento venimos hablando con distintos destinos cada semana aquí en el programa y sobre todo los destinos que están bastante alejados de la ciudad de Buenos Aires de Córdoba de Rosario de Mendoza de todos los centros emisores la verdad que están muy preocupados porque no solo la actividad que no están teniendo en este momento sino todo lo que puede venir posteriormente al no tener conectividad claro exactamente la Argentina es un país muy extenso con bellezas naturales que pocos países del mundo pueden decir que tienen por lo cual la verdad que en ese sentido tenemos somos privilegiados pero la contra que tiene es que tenemos una extensión geográfica tal que nos exige tener conectividad aérea porque la realidad es que la terrestre sirve para algunos destinos pero tenemos destinos como Ibasu como Tierra del Fuego como Jujuy que es necesario e imperativo tener conectividad aerocomercial por eso es que bueno seguimos esperando y añorando el día en el cual tengamos una fecha concreta también para que hagan una previsión de fondos digo en esto la realidad es que la caja no nos alcanza el acceso al crédito ha subido muchísimo y sobre todo la necesidad de toma de crédito al menos de nuestros asociados pasó del 30 al 60% lo cual habla de un alto ratio de endeudamiento que van a tener al menos los emprendimientos hoteleros por los próximos años y obviamente que ese endeudamiento más allá de que complica el flujo a futuro es necesario saber hasta cuándo uno tiene que resistir porque digo si uno dice bueno yo voy a tener que resistir todo este año y todo el año que viene porque la realidad es que las proyecciones de turismo son muy malas y bueno la realidad es que hay muchos que van a decir no llego lamentablemente estamos en una circunstancia en la cual muchos no están llegando y no van a llegar y mientras más tiempo pase más van a ser los que lamentablemente van a ser triste decisión claro y la ley sigue sin salir están todavía dando vueltas con eso y realmente eso es complicado porque en este caso independientemente de los ATP y las ayudas que pudo haber dado el gobierno en este tiempo se necesita una ley de emergencia turística para poder salir de esta situación y que por lo menos paliar en parte este momento si por algún motivo nadie se animó a ponerle emergencia turística en ningún proyecto de ley y son de asistencia o tienen distintas nomenclaturas pero ninguna utiliza la palabra en emergencia a pesar de que no sé qué otra circunstancia puede ser más de emergencia que esta pero bueno de todas formas si ya pasó una ley de la ley de senadores ya se aprobó en el recinto con unanimidad el gran paliativo que tiene en el ATP hasta diciembre luego no tiene ninguna exención impositiva pero tiene disinimientos impositivos deja algunas cosas libradas al poder ejecutivo para que luego las determine y un plan relativamente ambicioso digamos de todo lo que es la reactivación turística por lo cual bueno para aquellos establecimientos que logren sobrevivir a esta crisis habría una inferencia sobre el consumo bastante grande y bueno y obviamente que ahora en principio si mal no recuerdo creo que este jueves se tratan diputados y creemos que se va a aprobar por lo cual bueno ya al menos un alivio podría llegar a llegar aunque bueno no sé si va a llegar ni a tiempo ni va a ser suficiente pero bueno es un primer paso en lo que puede llegar a ser las definiciones de lo que es el sector turístico porque en este caso ya al menos uno dice bueno ya contamos con ciertas herramientas de gestión ya sabe el público puede empezar a precomprar para el año que viene algunos paquetes turísticos o algunos hoteles o algunos transportes con el bono que recibiría digamos el 50% de su consumo para un consumo futuro es como que se empezaría a hablarse del turismo desde otro lado y sobre todo con el incentivo de que la gente empiece a tardar el miedo al turismo porque creo que en esto ha habido no solamente el turismo sino turistas creo que acá todo el mundo quiere viajar pero bueno hay muchas provincias que están muy cerradas en recibir turistas entonces creo que en ese sentido es importante saber que bueno que nos vamos a tener que abrir y que vamos a tener que recibir turistas y que eso es parte de la ciudadanía digamos de una de las principales actividades económicas que tiene este país y que tenemos que convivir con esta situación y en esta semana se abren no para el turismo pero si se abren los hoteles pero bueno es una manera de poder abrir los hoteles de la ciudad si yo creo que el principal incentivo de eso es bueno aquellos que querían abrir ahora lo pueden hacer de manera formal con eso se evita que aquellos que venían a la ciudad autónoma de Buenos Aires que fueran a los alquileres informales que era lo que se estaba promoviendo hasta este momento porque no se había permitido la actividad hotelera sin embargo obviamente que la demanda es muy baja y va a ser muy poco los hoteles que van a abrir porque bueno obviamente que es muy bajo el flujo de personas cuando está prohibido el tránsito interprovincial y no hay conectividad aérea pero bueno mientras tanto hay algunos que han decidido abrir ya sea por política de la empresa o por política de la cadena y bueno y obviamente que es una primera implementación de los protocolos que también viene bien para poner en práctica algunas cosas y ver cómo resultan como así también empezar a tomar conciencia y empezar hacia el turista también ¿no? de cómo va a funcionar qué es lo que va a hacer y bueno y empezar a acostumbrarnos a esta nueva normalidad Roberto un placer como siempre estar conversando con vos aquí en el llero de turismo por la predisposición que siempre tenés con nosotros un saludo grande muchas gracias por la invitación y a disposición como siempre gracias Roberto Amengual presidente de la asociación de hoteles de turismo contando la actualidad de todo lo que está referido al tema hospedaje bueno tan complicado en este momento de pandemia ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos aunque no nos demos cuenta el virus nos testea a nosotros nos pone a prueba demostrémosle que sabemos cómo responderle evitar las reuniones sociales y familiares y mantener dos metros de distancia de los demás uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás mantener distancia de dos metros de los demás y desinfectar las superficies de casa pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos no hagas reuniones sociales ni familiares seguí cuidándote Argentina Unida Argentina Presidencia gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 como cada semana brindamos recomendaciones aquí en el diario de turismo no pierdas más tiempo con Plosmar podés comprar tus pasajes online ingresá en www.plosmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plosmar más de 40 años viajando con vos En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia siempre ricos y frescos entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 encontrarnos también en Rappi Pedido Ya y Uber Heats La fábrica Compartí Algo Rico En estos días a veces uno se siente un poco encerrado nosotros te proponemos que puedas salir y liberarte pero salir de los sabores de siempre las hamburgers de cerdo paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida probá los tres sabores original bacon y cheddar y criolla hamburgers de paladini algo nuevo para tu paladar Vamos a la nota que realizamos con la gente de Royal Caribbean Estamos en comunicación con Alberto Muñoz vicepresidente para Latinoamérica de Royal Caribbean a quien le agradecemos el contacto Muy bien Francisco ¿Qué tal estás? Qué bueno saludarte Un gusto y un placer poder estar conversando Royal Caribbean está trabajando mucho en este tiempo independientemente de la situación de pandemia Así es nos hemos mantenido muy activos desde un principio en abril precisamente desarrollamos una campaña Keep Calm que estamos juntos es el nombre de la campaña nuestro principal objetivo era por un lado mantener informado a la industria a los agentes de viajes que son nuestros mejores aliados nuestros mejores embajadores y por otro lado tener actividades recurrentes para poder mantener de alguna forma esa participación activa en el mercado ¿Cómo están pensando el regreso a la actividad no solo desde el operativo para tener todos los estándares de calidad y de servicios adaptados a esta situación y no solo eso ¿Cómo tienen la comunicación hacia el pasajero que tal vez tenga el primer tiempo un poco de temor de volver a viajar? Eso es un punto excelente y realmente lo que hemos hecho Francisco se ha formado un panel de expertos de 11 expertos le hemos llamado Healthy Cell Panel acá en Royal Caribbean tenemos profesionales de 5 áreas salud pública epidemiología bioseguridad hotelería y operaciones marítimas los líderes digamos de este panel son Mike Leavitt estuvo trabajando con el EPA la agencia de medio ambiente de los Estados Unidos fue ex gobernador de Utah el doctor Scott Gottlieb que también estuvo a cargo del FDA pero ambos lo más importante y lo más relevante han trabajado muy de cerca con el Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos y dentro de este contexto nosotros al tener nuestra mayor operación aquí en la Florida entonces tenemos que cumplir con los lineamientos del gobierno a través del CDC este panel está revisando todos los protocolos que ya existían de por sí pero desde la perspectiva de esta crisis del COVID para cuando zarpemos de nuevo nuestro objetivo es tener los mejores protocolos los más estrictos los más altos estándares de la industria de cruceros van a ser código abierto para poder ser compartidos con otras compañías navieras y también cualquier otra entidad que se pueda ver beneficiada en Royal Caribbean siempre estamos pensando en la seguridad de tres grupos de nuestros pasajeros nuestros tripulantes y las comunidades que visitamos entonces en este sentido lo que se está haciendo es pensando en cada detalle para eso digamos está este panel trabajando en revisar y en pensar cada detalle desde que el pasajero llegue al puerto vaya a embarcar hasta que cuando termina su recorrido y todo lo que sucede en el interino otro tema que te quiero comentar hemos digitalizado lo que es el le hemos llamado Master 2.0 toda la experiencia del simulacro de seguridad que sabes que cuando el primer día siempre hay un simulacro donde tienes que ir a un punto de encuentro para que te dijeran cómo poner el chaleco y todos estos temas ahora los pasajeros de Royal Caribbean lo van a poder hacer en su teléfono móvil o en un monitor en su camarote con esto se evita la conglomeración de gente y lo que tienes que hacer luego es ir a tu punto de estación a reportar que estás ahí que ya has visto digamos el video ha tenido muy buena aceptación otro tema que te quiero contar hemos nombrado el doctor Calvin Johnson como nuestro Chief Medical Officer entonces va a ser en el grupo de los ejecutivos quien va a estar a cargo de todas las estrategias y toda la planificación de lo que es la salud mundial y la atención médica a bordo de Royal Caribbean han estado con capacitaciones contacto continuo con los operadores con los agentes atentos a los que ellos estaban viviendo y a su vez dando información del desarrollo de actividad que viene generando Royal Caribbean así es sabes que la campaña esta que te nombraba al principio que estamos juntos tiene cuatro cuatro elementos importantes uno Royal Talk que es una junta virtual que se la tenemos todos los jueves a la mañana diferentes expertos y panelistas vienen a presentar temas de interés donde a veces tenemos un tripulante o tenemos un ejecutivo o como te decía algún subject matter expert algún experto en algún tema ha tenido una acogida fantástica desde un principio luego este es el día jueves el día martes tenemos webinars que son más entrenamiento de producto o de destino porque estos jueves son para todo Latinoamérica 18 países en Latinoamérica entonces en este sentido tenemos una opción de atender a la mañana o atender a la tarde ha sido muy 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 exitoso hoy justamente hablando con un operador muy importante de la región él me felicitaba y me decía ustedes han sido los más disciplinados los más estructurados desde un principio han sido muy consistentes y me dice yo a mi grupo ya les tengo reservado el martes que vayan al webinar de Royal y el jueves la verdad que eso era mucha alegría porque yo me imagino igual que tú y todos estamos bombardeados todos los días con un montón de invitaciones a webinars y eventos virtuales entonces verdad entonces que te lo reserven causa mucha satisfacción luego también hemos hecho algunas competencias a nivel de la región mucha participación mucho interés y finalmente también hacemos unos videos de apoyo que complementan digamos toda esta campaña ayer porque no esto no cuenta todavía el que tuvimos hoy día teníamos más de 17 mil asistentes ya sea por webinar por Royal Talks y tal entonces ha ido muy bien otro otro tema que también te he comentado al principio es el casino Royal 21 eso te iba a decir en realidad es un programa de incentivos pero lo quisimos lanzar y posicionar de una forma más dinámica y más divertida para poder no solo apoyar financieramente digamos a los agentes de viajes sino que al mismo tiempo un poco de positivismo y un poco de dinamismo ¿en qué consiste este programa? para aquellas reservaciones que son creadas en Royal Caribbean desde el 21 de julio hasta el 21 de diciembre los agentes de viajes pueden ganar hasta 21 mil dólares con base en la productividad que generen digamos de creación para navegaciones que se vayan a dar en el 2021 también la tendencia en muchos países es que las personas se han dado cuenta de que no van a poder viajar o darse las vacaciones de verano que tenían planeadas para este año o la vacación que normalmente hacían personas están diciendo este año voy a tener que quedarme en casa o voy a ir a algún sitio cerca de casa pero el año entrante o sí o sí me voy a dar unas buenas vacaciones para ustedes los argentinos que les gusta tanto viajar y por suerte les gusta viajar en crucero esto funciona muy bien y es nuestra forma también de apoyar y de ayudar a los agentes de viajes para poder concretar y cerrar esa reservación o ese viaje para el 2021 ¿cómo viene la política de flexibilización que tienen con el tema de las contrataciones? claro perfecto mira en realidad tenemos lo que se llama navega con confianza donde las personas que tienen una reserva o tienen una reserva existente la pueden cancelar o modificar hasta 48 horas antes de la salida y recibe un certificado a cambio el certificado dependiendo de los términos y condiciones va de 100 a 125% entonces en algunos casos hasta recibes por un valor mayor tu crédito y entonces cuando reprogramas puedes hasta mejorar el tipo de camarote o algo en un upgrade claro claro un upgrade luego también tenemos la política de mejor precio garantizado donde los pasajeros pueden elegir el precio y la oferta promocional en su reserva hasta 48 horas antes de su crucero y luego para mí lo más fuerte donde hemos sido más agresivos como para ayudar al pasajero es lo que se llama lift and shift donde se puede hacer un cambio también hasta 48 horas para todas estas reservas hasta el 30 de septiembre pero se garantiza digamos el precio siempre y cuando se tenga el mismo tipo de barco el mismo tipo de camarote el mismo itinerario un año después damos la flexibilidad de cuatro semanas antes y después de la fecha original entonces por ejemplo si alguien pensaba viajar en septiembre de este año va a poder mantener su precio lo que pagó en septiembre del año entrante pero también podría realizar su viaje en agosto o en octubre eso ha sido fantástico porque es muy flexible para el pasajero y al mismo tiempo le ayuda a la gente de viajes para poder reprogramar y poder mantener su comisión o los ingresos que iba a obtener por esa venta se redobló la apuesta en cuanto a la posibilidad de estar cercano a los agentes a los operadores y también hay una representación nueva aquí en la Argentina que empezó a trabajar con ustedes aviarreps que también han hecho un trabajo con operadores para trabajar de manera mancomunada en el mercado si es así es Argentina es un mercado muy importante para nosotros el argentino cuando se queda dentro de Argentina aunque Argentina es precioso pero cuando no salen del país sienten como que no se fueron de vacaciones como que falta algo exactamente a los argentinos también les gusta mucho el Caribe es uno de los principales destinos y tenemos nosotros muchas opciones saliendo de la Florida de Miami de Fort Lauderdale de Puerto Cañaveral entonces una persona que quiera hacer un viaje corto porque tal vez vino de compras y quiere ir tres, cuatro días tenemos opciones también tenemos de siete días por el Caribe tenemos lo que es Perfect Day que es nuestra isla privada en Coco Cave donde esta isla Royal la ha tenido desde los 80 que fue cuando la adquirió sin embargo después de una inversión de más de 250 millones de dólares se creó el parque acuático más grande de todo el Caribe a este a Perfect Day en Coco Cave solo se puede llegar en un crucero de Royal Caribbean el parque es fantástico pero fantástico mira tenemos toboganes desde el tobogán de agua más alto de toda Norteamérica toboganes para lanzarse en grupos para lanzarse individualmente para hacer competencia tenemos el Coco Beach Club con las primeras cabanas de agua sobre agua de todo el Caribe entonces todo eso en función de todo esto y de la importancia del mercado argentino y del crecimiento que nosotros anticipamos una vez que se reviese la normalidad ahora tenemos un network de representantes bastante robusto Avia Reps ahora es un representante oficial a ellos se ha sumado también Chasma y Juan Toceli aún tenemos un total de seis tenemos Aero Avia Reps Chasma Grupo Gea Juan Toceli y Organful estos son todos nuestros representantes acá en Argentina y estamos muy muy contentos la verdad que hemos estado teniendo muchísima exposición para la marca Royal Caribbean en Argentina a mí prácticamente todos los días me contacta alguien para hacerme algún comentario para hacerme alguna pregunta y eso sentimos que estamos preparando porque cuando todo regrese a la normalidad la competencia va a ser más feroz que nunca y con este con este network tan robusto de representantes lo vamos a hacer muy bien y también en este tiempo se ha actualizado el logo de la marca así es así es ahora la compañía ha cambiado el logo y luego ahora nos llamamos Royal Caribbean Group representa mejor por así decirlo el portafolio de marcas que está dentro del grupo de Royal Caribbean te agradecemos el contacto con nosotros en el diario de turismo no sé si querés hacer un último comentario en relación a esto que hemos conversado y a esta actualidad de Royal Caribbean como para reafirmar algún dato más mira lo que yo diría es quisiera agradecerle a todos los agentes de viajes mayoristas minoristas realmente el apoyo que nos están dando no tengo palabras suficientes para expresar este agradecimiento porque han estado dando la cara con nosotros con nuestros pasajeros ustedes o sea los agentes de viajes son los mejores embajadores que nosotros tenemos muchas gracias por la participación tan activa que están teniendo en nuestros Royal Talks en nuestros webinars en todos los eventos de lanzamiento con los nuevos representantes si es cierto que están cambiando un montón de cosas pero como lo ha dicho nuestro presidente lo que no va a cambiar nunca es nuestro compromiso y nuestro agradecimiento y apoyo a los agentes de viajes agradecerte a ti Francisco también por el espacio por el tiempo y un saludo muy fuerte para todos en Argentina un placer para nosotros y muchísimas gracias Alberto gracias a ti vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 en Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene cuando sea el momento vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo nos vemos a una localidad que apreciamos mucho como Villa Gesell y vamos a estar hablando nuevamente de algo novedoso que fueron generando en este tiempo como estar siempre un paso adelante con cada una de las resoluciones trabajando cada una de los temas a conciencia y bueno se están adelantando en agosto a lo que va a ser la temporada de verano en este contexto tan difícil estamos con el secretario de turismo de Villa Gesell a quien le agradecemos el contacto ¿cómo estás? ¿cómo estás Francisco? trabajando mucho trabajando mucho en un momento bueno no es fácil ¿no? trabajando para día de mañana ¿no? para la apertura del turismo en cuanto se pueda dar la posibilidad hicieron la presentación esta semana estuvimos presenciándola de manera virtual allí en las playas de Villa Gesell junto al intendente y a distintas personalidades del municipio y está esto de poder marcar bien el camino por el cual van a tener protocolos y determinaciones para que gente que esté pensando en vacacionar en Gesell en la temporada de verano esté segura sí, así es creo que llegó el momento del año en donde el turismo tiene que dar certezas tiene que empezar a tirar un poco lo que va a pasar en el futuro porque sabemos por experiencia que después de las vacaciones de invierno en muchos destinos turísticos sobre todo en la playa en la costa atlántica la gente se empieza a conectar con el verano con las vacaciones con la decisión del lugar donde va a vacacionar el anuncio del plan sanitario para playas públicas tiene que ver con eso con empezar a enviarle un mensaje a ese mercado turístico que en Gesell se está trabajando no solamente desde este lanzamiento sino de hace bastante tiempo antes yo en algún momento te conté y vos recordarás cuando hicimos el lanzamiento de las directrices de calidad sanitaria para actividades turísticas las empezamos a elaborar allá por el mes de abril siempre visualizando que después de las vacaciones internas teníamos que estar bastante preparados para afrontar una nueva temporada así que los plazos que nos propusimos normalmente se fueron cumpliendo elaborando las directrices que son protocolos ni más ni menos solamente que las directrices tienen un sistema de gestión de la calidad tiene varias herramientas además de la directriz misma del requisito mismo porque tiene señal ética tiene documentación que tiene que cumplimentar el prestador para garantizar que esos procesos que incorporan su establecimiento de mitigación del riesgo sanitario se están cumpliendo empezamos con gastronomía luego con alojamiento y ahora lanzamos a nivel público y privado lo que van a ser las directrices o sea los protocolos para lo que es la playa así que bueno la verdad que creo que es un buen momento además se sumó el anuncio del Ministerio de Turismo de la Nación de ratificar la temporada de verano así que creo que llegó en un momento justo sí, ideal también para que la gente se vaya haciendo la idea y de alguna manera ayudarnos mentalmente a que tienen un horizonte en el verano para poder visitar Gessels tomarse sus vacaciones y motivarlos también en este momento de pandemia ¿no? sí, por supuesto además sabiendo que el turista cuando pueda volver a viajar va a estar muy sensibilizado a aquellos destinos que le puedan brindar algún tipo de seguridad desde lo ambiental y desde lo sanitario así que yo creo que Gessels puede cumplir y con estos planes que estamos llevando adelante estamos cumpliendo con dos deseos del turista un poco también atender a las necesidades del mercado ¿no? así que creo que eso es lo que también nos satisface que estamos respondiendo a esa necesidad poder encontrar este tipo de motivaciones para el momento de viajar ¿cómo tomó Emiliano el privado esta confirmación que tienen temporada de verano que ya están organizando toda la actividad en base a eso? bueno, lo tomó como una herramienta de gran ayuda dos aspectos por un lado que son un poco los objetivos de las directrices la ayuda desde el punto de vista de la reorganización de su establecimiento al momento de abrir darle plan una idea de cómo tiene que conducirse con mínimos riesgos de contagio al momento de abrir las puertas un restaurante un hotel un bañario así que de ese lado es muy satisfactorio porque había mucho temor e incertidumbre y aún lo hay pero ya por lo menos con una herramienta para poder plantarse frente a esa situación y además también desde el punto de vista del marketing porque como las directrices de calidad sanitaria también le otorgan a aquel que las cumple un sello de calidad que lo entrega la Secretaría de Turismo es una distinción que le entregamos al prestador le estamos dando una herramienta de marketing para que pueda comunicar a su clientela que en ese establecimiento se cumplen con esos cuidados y le pueda dar más certeza e incentivo al cliente para contratar ese servicio bueno ojalá que esto sea el puntapié inicial para retomar la actividad obviamente en todo el país pero puntualmente que estamos hablando de Villa Gesell a partir de este verano y que puedan volver a generar todo lo que estuvieron realizando hasta que empezó esta pandemia recuerdo ahora por ejemplo Choco Gesell las actividades que van haciendo en invierno todo el movimiento que vienen realizando pueda tener Villa Gesell actividad turística durante todo el año que como vinieron haciendo se rompa la estacionalidad bueno en definitiva lo que uno trata de hacer es ir conduciendo los destinos turismo de Villa Gesell en lo que vaya planteando también un poco el mercado el contexto fíjate como vos muy bien decís en un año normal estaríamos por ejemplo este fin de semana que pasó y con el clima que hizo también contentos por una nueva visión de la Choco Gesell de la fiesta provisión del chocolate artesanal que no se pudo hacer invierno medieval que se planificaba para vacaciones de invierno tampoco se pudo hacer son todos eventos que nos estaban ayudando muchísimo a la ruptura de la estacionalidad pero bueno entendimos que había que hacer un cambio en la formulación de los objetivos de la planificación de la Secretaría de Turismo y bueno nuevamente creo que estamos ahí a la vanguardia o por lo menos afrontando las problemáticas que tiene que afrontar el sector turístico y pudiendo acompañar a nuestros prestadores tratando de ordenar nuestro destino para dejarlo lo mejor preparado bueno para cuando esa situación pueda permitirnos la apertura de la actividad turística ¿no? Muchísimas gracias Emiliano por estar como siempre en el diario de turismo Bueno a vos muchas gracias por estar como siempre atento a lo que vamos al trabajo que vamos realizando bueno para nosotros es una alegría es muy importante sentir ese acompañamiento así que te agradezco mucho un abrazo grande Emiliano Felice Secretario de Turismo de Villa Gessel bueno contando esta novedad y nos alegramos mucho que hay temporada de verano en la ciudad y esto es una motivación para el pasajero No nos queda ya más tiempo damos las últimas informaciones capacitaciones de Europa Mundo y sus guías te invitan a conocer Europa Soñada un recorrido virtual con la conducción de Flor y Marta horario de Argentina a la hora 13 pueden ingresar en arroba Europa Mundo vacaciones como cada semana Piamonte mañana un Instagram Live a la hora 13 en vivo desde el Cairo la de Europa Mundo también es mañana aero una capacitación de Maldivas y África de Lujo con Delfina Carcavalio también a la hora 16 del día de mañana no nos queda más tiempo nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 aquí en el Diario de Turismo un beso para nuestra productora Luciana Peruso la productorita Sofi Simone para Luis Loza Marcelo Galucci un beso enorme para Rosy Tarantino de Recoleta y mi nombre es Francisco Simone nos encontramos la próxima semana Javier Martínez nos puso al aire como siempre un abrazo grande Javi nos pueden seguir en eldiariodeturismo.com.ar y en arroba eldiariodeturismo por Instagram hasta luego chau